Papi Ah este esta por debajo papi No tranquilo que yo te lo saco de seguro Pone el pie derecho Por delante Si Monkey monkey Esta bien Voy a poner la camara a el Si por Si Cuidado con usted hermano que me lo llevo Yo soy un grande hermano hoy Ya me bajo Tranquilo Monkey monkey La camisa de Alemania como se llama Me bajo alla o no Ay Espera un momentico que yo te aviso para aqui Yo me pongo los seguros Que altura estamos aqui Estamos a 33 metros 33 metros si Esta alto esta bueno Aunque menos que el sea alla Listo ahora si Ya vas a sentarte Detras o despues de la verde Asi Asi Si sientas de nuevo Suspenda los pies Va caminando por la ramita Suspenda el pie izquierdo Suspendalo Seguridad Listo Una Revej Bebou ¡Woo-haw! ¡Woo-haw! ¡Woo-haw!